El micro de salud abierto, ya estamos recibiendo a Cecilia del Campo. Cecilia, bienvenida por primera vez en este 2020. ¿Cómo andas? Feliz año. Igualmente. Un comienzo. Y justamente el tema de hoy, vieron que está toda la planificación, ¿no? Todos los años queremos hacer cosas distintas, mejores. Actividad física, más activo y menos sedentario es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque está un poco en la mayoría de los uruguayos el que deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y bueno, justamente ser activo y ser sedentario no es lo mismo que solemos confundirlo, ¿no? El ser activo, el ser inactivo con ser sedentario. Y lo que se ha visto en salud es que tiene muchísimos beneficios, pero son beneficios que se potencian. Por un lado, el ser activo es moverse, un movimiento que exige realmente aumentar la respiración, aumentar la taquicardia, incluso aumentar el calor. Si son ejercicios que serían como moderados o intensos, como por ejemplo caminar, subir con un repecho, cargar bolsas del supermercado, esos son ejercicios moderados. Y también ejercicios intensos más como cargar pesos, cargar un niño, una garrafa o incluso algún deporte. Pero los ejercicios leves, es decir, solo caminar, moverse, levantar un chiche, hacer cosas de la casa, eso nos están protegiendo contra el sedentarismo. Como vemos en pantalla, lo que tenemos es que el uruguayo, y lo que se ha visto justamente en diferentes encuestas que se han visto, es que somos más activos. O sea, un 78% de los uruguayos somos activos, pero también somos más sedentarios. Si tenemos un 78% de personas adultas que se están moviendo, es decir, que alcanzan esas recomendaciones, 150 minutos a la semana, dos horas y media que pueden ser acumulables, pero también somos más sedentarios. ¿En su casa, cuando no tienen nada que hacer, digamos? Cuando no tienen nada que hacer, pero en su trabajo también. Tienen muchas horas de pantalla, muchas horas de estar sentado, y eso es lo que nos está matando, porque estamos diseñados para movernos. Fíjense nuestros ancestros, ¿no? Corrían, eran cazadores, recolectores, necesitaban grandes intensidades, moderados, pero estaban muy poco tiempo sentados. Hoy es totalmente a la inversa. Y lo que se ha visto es que los grandes beneficios que tenemos en salud, no solo para estar mejor, para prevenir una cantidad de enfermedades, sino que también se ha visto que las personas que son activas llegan a vivir cinco años de vida más. Claro, pero ¿cómo hacer, me imagino, si tenés alguna recomendación para estos trabajos que a partir de ahora, digo, si nosotros trabajamos mucho con escritorio pantalla, ¿cuántas profesiones trabajan de esa manera, no? Exactamente. ¿Cómo combatirlo? Exactamente, digo, y es real, porque el mundo de hoy propone trabajos que cada vez son más sedentarios. Primero, tratar de aprovechar otros tiempos que uno tiene a veces de ocio, de estar en su casa, o de volverse, por ejemplo, el traslado a su hogar, dejar el auto más lejos, o un día volverse caminando, o incluso bajarse antes de las paradas, eso contribuye porque todo minuto suma. Pero durante las horas de trabajo, a veces nomás el estar hablando con el celular, pero estar parado y moviéndose, eso ya tiene un efecto para prevenir el sedentarismo. Es decir, hay que buscar, hay que ser creativos, hay muchas oportunidades, por ejemplo, cuando uno está viendo televisión, en las tandas publicitarias, levantarse y caminar en el lugar, eso ya también sirve.